Alberto Jiménez Arroyo rindió esta tarde protesta como nuevo presidente del Comité Directivo Colegio de Licenciados en Administración, en sustitución de Roberto Corona Bonilla. La visión del colegio es unir y fortalecer el gremio de los licenciados en Administración, representando sus intereses y promoviendo la función social y profesional que realiza. Otros integrantes del nuevo Comité Directivo de este organismo colegiado son David Villanueva Lomelí, José Aurelio Cruz de los Santos, Jorge Arturo Juárez de Gante, Domingo Ojeda Hoyos, David Pérez Castillo y Carlos Ortiz Rosas. Los licenciados, abogados específicamente, están trabajando muy fuerte y nosotros como Administradores no podemos quedarnos atrás. La institución certifica a los profesionistas con conocimientos en la materia, habilidades, valores y actitudes que se requiere para laborar en el sector público y privado del Administrador. Realizar convenios con instituciones y empresas buscando beneficios para los agremiados. A esta ceremonia asistieron diversas personalidades del gremio, como Félix Patiño Gómez, que es presidente del Consejo Directivo Nacional de la Federación del Colegio de Licenciados en Administración, y Francisco Fraile, uno de los fundadores de este colegio. Para SICOM Noticias, Aranza Zulandero.